Escribo, mirando tus fotos y extraño ¿Sabes quién es? Tu cuerpo Es mi hijo, el Rodrigo Que ya no son míos, siento frío Cinema está con Ramiro, bueno, vamos a hablar de esta película que seguramente va a dar que hablar, que nos va a llegar al corazón Que sé que la viste y te emocionaste, a mí nos pasó lo mismo ¿Qué nos podés adelantar? Yo primero te quiero consultar algo Vos estuviste codo a codo con Lorena, que es una genia, que la querés muchísimo En parte del guión, de la historia ¿O fue a través de entrevistas y ella después se hizo bueno? Yo la verdad que no pude aportar mucho al guión Para no decirte que no aporté nada Porque, bueno, la realidad es que yo era muy chico cuando pasó todo lo que pasó Y todos los recuerdos que tengo son rejuntos de anécdotas de la gente, ¿no? También de gente conocida, gente muy cercana a él y demás Y, bueno, se hizo en base a testimonios de gente cercana, la gente que quiso colaborar Se abrió la puerta a todos para los que quieran aportar algo para este film Y, bueno, Lorena se encargó de eso, ¿no? Junto a Tamara, de producir el guión y plasmarlo en el cine ¿Cuando viste terminada la peli? ¿Era lo que esperabas? ¿Qué sensaciones pasaron por tu mente? El día que yo la tuve que ver por primera vez, fui muy nervioso Por el hecho de que no sabía por qué me iba a encontrar ¿Ya más o menos sabías por dónde iba? La verdad que me sorprendió Lorena porque el trabajo que hizo fue impresionante Yo lo veo a la peli como algo hecho con mucho cariño, mucha delicadeza para todo lo que fue, ¿no? Se muestra mucho la parte que no se conoce de él, una faceta quizás no tan conocida Contada también por algunas personas que quisieron contar cómo era él Cómo él sufría en el día a día, cómo esa oscuridad lo agarraba y lo tenía a su merced también Creo que sabés más o menos por qué partes en especiales las digo Sino porque en la película hay una persona que representa esa oscuridad La cual lo agarra a él y lo tiene a disposición suya, por así decirlo Como que lo aleja de la familia, la familia no sabe nada de él por días ¿Qué le podés decir a los fanáticos de Rodrigo que se van a encontrar cuando vean el cómodo? Que es una película, la verdad que es muy fuerte Es muy fuerte, tiene de todo Se cuenta la historia de una persona la cual no era tan conocida Se muestra también la contención de una madre La cual ayuda a su hijo junto al padre a salir adelante En su momento cuando él quería ser cantante Lo impulsaron a eso, le dieron el respaldo, lo tuvieron ahí Y cómo después también fue sufriendo, cómo fue entrando en esa oscuridad inconscientemente Por cuestiones aleatorias, cuestiones del ambiente y demás Y cómo él después, sobre el final, se va dando cuenta de todo lo mal que estuvo haciendo Y quiere remediarse Y en ese remedio vuelve a vincularse con su hijo, conmigo Y vuelve a vincularse con su familia Y se reflejan escenas de una par, ¿no? Nos vemos este 4 de octubre, se estrena El Potro, lo mejor del amor Una película que cuenta la lucha de una gran persona para mí, que es mi padre Recordándolo en las pantallas de los cines, acordate, este 4 de octubre En todos los cines de Argentina, El Potro, lo mejor del amor Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo de su salud, dejas tu marido Para hermanarnos en un cuarto de hotel ¡Oh!